Ahora con el ICA 1958 respetamos todo el casco pero con algunas modificaciones de accesorios que quería el dueño de otro auto más bien de otra Jeep con algunos detalles y accesorios más modernos. El ICA se empezó primero decapando para ver puntualmente todo lo que tenía y ahí se encontraron picaduras, bolladuras, lo propio de un auto de ese modelo. Lo más llamativo fue que los parantes del piso, todos los refuerzos estaban anulados porque tenían un equipo de gas. Entonces del lado derecho se tuvo que fabricar todo de nuevo y partes que estaban picadas. Eso se tuvo que fabricar los largueros para que afirmen el chasis y no quedara flojo el vehículo. Lo que sí estaba muy abollado, como que había pasado por varias manos, estaba muy golpeado, mal golpeado, mal reparado, mal alineado, mal escuadrado. Se tuvo que ser bastante meticuloso porque ni siquiera la letra Jeep estaba elegible, estaba casi borrada y tuvimos que marcarla de nuevo. Eso fue un lindo desafío. Nunca había hecho una cosa así. Fue una artesania prácticamente dibujar la letra de nuevo con un martillito y un aguantado. Llegó acá la parte pintura después de que pasó por Chiapas, algunas partes podridas que la han sabido reparar muy bien y muchos golpes, muchos golpes, bueno, del trayecto de la vida. Una vez que lo masillamos, lo taqueamos, lo armamos otra vez al vehículo para ver cómo queda en línea. La primera mano es para sacar el detalle. Por supuesto, está Javier Izurieta que nos dice los detalles que podemos corregir. Y cuando él da el ok, le damos listo bueno y pintamos la carrocería. Bueno, en el Jeep Ica llegó, se desarmó completo como siempre. Parte del motor, caja, se desarmó todo. Sacamos suspensión afuera completa, recondicionamos amortiguadores, recondicionamos los elásticos, le dimos nuevamente su tensión. Sacamos diferenciales, cambiamos los elementos que estaban todos con desgaste. Una vez que sacamos toda la suspensión del chasis, la carrocería también se sacó. Mandamos lo que sería la estructura del chasis, como si fuese esto, se llevó en arena y a pintar epoxi. Igual que otros componentes como pedaleras de freno, todo lo que son accesorios chicos que pertenecen a la carrocería misma. Y bueno, en cuanto a los frenos, recondicionamos todo. Las campanas se encontraban en buen estado, así que por ende se rectifican, se encinta todo nuevamente los pátines. Cilindros de freno van todos nuevos, igual que los resortes, bombas de freno nuevas también. Y lo que es la línea, la cañería de freno, también se hace todo a completo hacer. En cuanto a instalación eléctrica, se puso toda completa, entera, nueva. Hicimos el apellido del propietario del vehículo, lo que sería el tren de teclas, el comando de todo lo que es luces. Pusimos todo a un costado, como él nos pidió, con sus perillas cromadas. En el Jeepica la verdad que no tuvimos muchas complicaciones con el tema del color, porque era un color blanco de fábrica. Fue bastante sencillo conseguir el color original, no tuvimos problema, pero como este vehículo había sido modificado por sus propietarios en la adolescencia, lo que buscaban era tratar de mantener esa modificación. Y una de las modificaciones que habían hecho era, en el interior, recubrirlo con Protex en esa época. Nosotros usamos algo mucho más actual, mucho más moderno y mucho más resistente, que es un Rob Liner. Es un producto que queda con una muy buena textura y un muy buen brillo y un muy buen acabado, que es lo que buscaba el cliente. Ese mismo producto lo aplicamos en la parte de baja, pero con el color blanco. Y en los pasarruedas, en la parte interior, trabajamos también, pero con negro. Pero como en todo este tipo de vehículos, nosotros también trabajamos mucho en todas las piezas mecánicas, en las piezas de instrumental. Se trabaja todo, se pinta todo y el motor no quedó exento de ese tipo de trabajo. Tuvimos que buscar un color que al dueño le gustara. No quería ni con mucho brillo ni tampoco mate, o sea que buscamos un tono intermedio y finalmente lo conseguimos. El dueño vino, lo aprobó y con ese color es el que finalmente se fue el vehículo. Las llantas, por ejemplo, también tuvimos que trabajarla porque se hicieron arenar. Se hizo pintar con pintura en polvo, pero el dueño no estaba muy convencido del color, del tono y de la terminación que tenían. Así que finalmente tuvimos que remover esa pintura, aplicar un primer, reparar los daños que tenían porque tenían pequeñas imperfecciones. Y finalmente lo terminamos con un color negro satinado. En este caso, un Jeep no tiene demasiado interior. Simplemente dos butacas, dos butacas que estaban adaptadas, que son de R11. Estaban medianamente en buen estado. El interior estaba baqueteado, se repararon los resortes y se cambiaron los inyectados del asiento. Se reforzó los de respaldo. Y después con el tapizado se buscó un material que sea bueno para el exterior porque no tiene techo el Jeep. Sabemos de que el sol, el viento, la tierra lo deteriora. Y se buscó un material de muy buena base que conseguimos, que era casi, casi negro, que era lo que iba. Y bueno, el dueño nos pidió que copiáramos lo que tenía y se hizo perfecto. Bueno, del Jeep, una vez que salió del sector de pintura, digamos, se realiza todo lo que es un lijado con taco, después de lo que es la última mano de pintura. Se realiza todo el lijado con lijas finas, digamos, lijas de 1500 para arriba para sacar detalles y alguna imperfección que pueda quedar después de la pintura. Y después se realiza lo que es el pulido, un prepulido, porque el auto pasa al sector de armado. Se le cambiaron algunos accesorios, como por ejemplo el tablero. Se le hizo una alfombra de goma en la parte trasera. Se colocaron los faros que eran del, se recondicionaron, se dejaron todo de nuevo. Lo que sí se adaptaron los fender, que eso no eran del vehículo. Se hizo una adaptación de los fender y los guiños que llevan los bordados delanteros. También trabajamos con nuevos volantes, que en el sector mecánico tuvimos que acomodar todo el tren delantero, dirección, alinear. ¡Gracias! 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 Este proyecto quedó hermoso, salió de acá de una forma agresiva. Uno lo ve con todos esos accesorios, esas cubiertas, esta jaula altihuelco pintada y otro accesorio que resalta, le da ese aspecto. Salió perfecto, el dueño está muy contento con lo que él esperaba. El resultado final del Jeep me gustó, siendo que a mí me gustan los Jeep quedó muy bueno. Muy bonito, muy llamativo, sobrio. Quedó espectacular, queda un resultado óptimo mejor que el de fábrica para nuestro gusto. La sensación que uno siente, la emoción que uno siente cuando se entrega el vehículo es decir, la pucha, la verdad que tanto esfuerzo valió, valió la pena, un orgullo en general en el grupo. Y la satisfacción de todo, cuando veo algo terminado después de un tiempo de trabajo. El trabajo final, la verdad que estamos muy contentos, muy conformes, porque el vehículo quedó muy bien. El interior, que era una de las cosas que por ahí nosotros teníamos un poco de duda cómo podía llegar a quedar, porque era muy grande el tamaño de lo que teníamos que darle y quedaba muy expuesto, la verdad que estamos muy conformes al propietario, sobre todo, que es el que más nos interesaba que le gustara, le gustó. O sea que el trabajo final del vehículo, estamos muy conformes con todo. Música Música